Yo creo que una situación es quizás por las bajas ventas que están en el mercado no nada más nos afecta directamente a nosotros, creo que también en el mercado de afuera la situación está igual y yo creo que es esto directamente se ha perdido un poco la fe de tener su propio negocio pero yo creo que esa es la condición de que ya mucha gente que tiene aquí un local no lo abre o viene muy esporádicamente, viene un momento y cierra o quizás ya tengan otro trabajo y nada más vengan un ratito a su negocio y eso es lo que está pasando directamente Hay temporadas aquí buenas para los comerciantes, por ejemplo en el caso de usted ¿Le va bien en algún mes del año? Sí, mira, las temporadas de ventas fuertes para nosotros es en diciembre, una parte de enero lo que son vacaciones antes de entrar a clases y yo creo que octubre octubre también nos va muy bien a nosotros ¿Diciembre? Diciembre es bueno, pero para nosotros la temporada fuerte es noviembre ¿Por qué noviembre? Porque el giro mío es como son coleccionables, se adelantan mucho las compras para el hotel navidad pues a mí me funciona bien noviembre Aparte también veo que hay restaurantes aquí en esta área Sí, existen cafeterías, existe un snack, comida muy rica, pero que sí de repente está un poco olvidado por los que ellos Bien, ¿aquí cuál sería su mensaje para la ciudadanía para que se acerque a conocer lo que es el mercado? Que vengan, que vengan, que nos visiten, que vean que si de repente se llevan una mala experiencia de que vienen y está cerrado no lo niego, pero de repente muchos negocios tienen ahí el número telefónico donde te puedes comunicar directamente con ellos o decir, sabes que me interesó esto, dime cuándo me puedo poner recuerdo para venir a visitarte y creo que esta sería la forma correcta, aunque casi la gran mayoría de los negocios que siempre estamos aquí estamos al servicio para cuando quieran venir